Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto en chorra y des, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto Y has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios y le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto en chorra y des, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina